Presidente, se habla de un virus que incluso fue al interior de la propia empresa, ocultando pagos, cosas de empresas, favoritismos dentro ya ahorita en la dirección de Pemex y que bueno, pues habla también de un retraso en la asignación que hubo de recursos de Hacienda, en fin, que se van a deslindar responsabilidades, ¿está enterado de esto, presidente? Sí, desde luego que sí. Porque esto generó el pánico de que no había gasolinas, que comenzaron a comprar. Sí, no están los rumores a la orden del día, las mentiras falsas. Perdón, las noticias falsas, noticias falsas o verdades a medias. Entonces, todo eso se va aclarando, todo eso se va a resolver. Hay resistencias al cambio, como es normal. Entonces, el que haya rumores y noticias falsas y provocaciones, pues no es nada, la verdad. Hemos corrido con suerte, porque la suerte cuenta mucho en política. ¿Vande? Sí, parece que se dio, no fue tan grave y además no logran nada porque se está trabajando y si hay delitos, se persiguen, es decir, se castiga a responsables. Pero es parte de los obstáculos que tenemos que enfrentar, pero no hay problemas mayores. Lo importante es que ya estamos en un millón 720 mil barriles diarios. Hay de estos ataques cibernéticos a bancos, en todo el mundo, pero en el caso nuestro se subraya más, se puntualiza más. ¿Cuándo es que se dan incendios, por ejemplo? ¿O cuando se caen sistemas? ¿Cuándo? ¿Cuándo hay deshonestidad? Entonces, si se actúa con integridad, con principios, con honestidad, no hay problema, no existe ningún problema. ¿Es verdad que viene de los conservadores? No sabemos, no sabemos, pero son capaces de todo.